Ya los marinos, bueno, hombre, esos amigos... ¿A poco? Sí, sí existe un miedo terrible a los marinos. Sí, con... Todo aquel que ande en malos pasos. Sí, porque te metes en una terapia... No, están todos los chingazos. Lo que te dicen los matos. ¿Qué te dicen? Que te van a hacer y que no te van a... No, 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 no.